Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí festejando los cuatro años A ver, tú cuéntanos tu ritual de belleza Mi ritual de belleza es no tener ritual No, pues sí, ir al gimnasio es mi único Digamos, no digo secreto Pero lo único que he hecho toda mi vida Entonces eso y comer bien Ser feliz, dormir Cuando tengan que dormir y no dormir cuando no tengan que dormir Perfecto Oye, ¿estás de regreso con papito? El 18 retomamos la gira Cumplimos ya un año de Empezar esta gira y ya vamos a hacer segunda vuelta De varios lugares como Mazatlán, Puebla Y otra vez tenemos octubre Noviembre fechas Y vamos a cerrar el año bien Lo que sigue gustando, nos piden otra vez En lugares que ya hemos estado Y vamos a ir también a Centroamérica y a otros lugares de Estados Unidos Por ahora Ese es el plan ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de esta obra? Pues primero que nada que sea una obra con éxito Ver los tetos llenos Bueno, primero que nada pues compartir escena con Humberto Zurita Que es el Máster de Máster Ser dirigido por él Verlo en el escenario Verlo detrás del escenario Y luego estar en una obra con los demás de mis compañeros Que también son increíbles Y con llenos totales Y andar viajando de un lugar a otro Y con una obra así Porque pienso que la experiencia hubiera sido distinta Si no hubiera sido el éxito que fue Tiene mucho que ver Y eso nos mantiene contentos a todos los que estamos Y nos hace llevarnos bien Ser una familia que convive todo el tiempo Cuando dicen corte y cuando estamos en escena Entonces nos lo pasamos muy bien Ya estamos todos ansiosos por regresar De que paramos el verano Y ya nos hemos visto por Zoom Hoy me encontré Humberto Y ya estamos así ya ¿Fue su cumpleaños? Fue su cumpleaños el fin pasado ¿No te invitó a la fiesta? No me invitó a la fiesta ¿Cuál es el fiesto? No, ya le dije que luego le doy su regalo ¿No te invitó? No es regalo Exactamente Sí, Víctor Tú ya tienes una carrera impresionante como actor Pues sigo Por suerte sigo activo Que es lo que yo pienso No sé si ya lleve mucho o poco Lo que me siento bien es de seguir activo De que me sigan haciendo entrevistas De que me sigan invitando De seguir en el teatro, en las novelas Entonces Pues este Como caballo Yo siempre he dicho No voy así Nunca voy a decir Ya, soy un gran actor ¿No? De hecho no sé si algún día de eso pase ¿Y tienes ahorita planes de regresar a televisión? ¿Telenovelas? Pues estoy en Digamos en proyectos Nada concreto Pero sí creo que voy a cerrar el año Con un proyectito por ahí Ah, ok De Navidad Ah, perfecto Ok ¿Puedo saber un poco de qué trata este proyecto? No, no O sea, no hay nada en concreto Digo, estoy haciendo casting ¿No? Pero espero que alguno caiga, ¿No? Estoy echando la cañita Y algo tiene que picar Oye, Víctor Y cambiando de tema brutamente ¿Qué piensas tú De que Claudia Sheinbaum Queda como Candidata de Moreno? Pues no sé, ¿Ya quedó? Quedó Ah, yo creo que esa es la competencia directa ¿No? Ya mujer con mujer Sí Que está legal Mujer con mujer Y yo creo que México le haría muy bien Que una mujer gobernara Eso sí No me cabe la mierda ¿Puedo? Ok Ok